Música Tengo poderes esperado, siempre los días vas a ganar, de cantarle a la mañana, y cantaré pisando palmas, palmas, al escudo, y a mi bandera tu banda, y a mi bandera tu banda. Por eso canto las flores de la mañana que esperan, se canta, múa querida, la tierra de mis amores, me canta múa querida, la tierra de mis amores. En la marrana se canta, se canta, se canta, hay que se cante, se cante, se cante, se cante, se cante, se cante, se vuelve a la paz. En la marrana se canta, se canta, se canta, hay que se cante, se cante, se cante, se cante, se cante y se vuelve a la paz. En la marrana se canta, viajera, 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 viaj Sorte, enamorado, de Dios y de Gato al Mañe. Que la palabra se canta, se canta, se canta, hay que se cante, se cante, se cante, se cante y se vuelva a tocar. ¡Vaya, guajira! ¡Vaya! Que el amanecijó en el silvia, que los gallos cantan, la mañana a la noche se canto, mi guarida se levantó. ¡Vaya, guajira! Que la palabra se canta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!